¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Nos vinimos a la feria del libro infantil. Seguimos con propuestas para esos papás que nos están mirando y están buscando alternativas para llevar a los chicos en estas vacaciones de julio. Y ya voy a saludar a nuestra invitada de la mañana. Tenemos a María Inés Obaldía, directora del Departamento de Cultura de la Intendencia. ¿Cómo te va? Muy bien, bienvenidos todavía en preparativos. Hay algunos detalles que todavía nos queda cerrar y ultimar. Pero a modo de adelanto, ya desde el día de ayer y por supuesto con acceso libre para toda la ciudadanía, hemos instalado inflables en la esplanada de la Intendencia para que la gente vaya tomando este como un punto de referencia lúdico, educativo y por supuesto con acceso libre. En esta feria del libro infantil, en una nueva edición, ¿con cuántos stands se van a encontrar aquellos que vengan? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la idea es trabajar en conjunto con la Cámara Uruguaya del Libro. Ellos trabajan en el área de cada una de las propuestas editoriales. Algunas son de carácter nacional. Y la Intendencia, lo que aporta, además de brindar este espacio que es extremadamente generoso y también en del piso de arriba, digo generoso en espacio, justamente en dimensiones y en posibilidades, nosotros nos encargamos de lo que significan los complementos. Teatro para niños, con entrada libre, por supuesto, en el Salón Rojo, una capacidad de hasta 80 personas por orden de llegada, distintas versiones de caperucita roja, una caperucita que no va al bosque, que se encuentra dentro de una ciudad y tiene que arreglárselas, como la otra que tuvo que enfrentar al lobo. La propuesta de los inflables en la esplanada y una larga mesa de club de dibujo que va a permitir que ilustradores expertos de cualquier edad puedan compartir con gente que tiene buena mano para el dibujo y puedan generar cada uno de los días una actividad que sea hacer un retrato, elegir el personaje que más le gusta, preparar un paisaje y cada uno de ellos se va a quedar colgado en una suerte de exposición a modo de ropa tendida, así que tendremos dibujos colgaditos en la esplanada de la Intendencia, con palillos nada más, para que cada una de las obras de arte que se generen tengan la valoración de los vecinos y las vecinas. También tenemos actividades que coordinamos con el Centro Cultural de España y tenemos una ludoteca que funciona para recibir también una propuesta de extrema calidad y agregamos, porque estamos en vacaciones y esta feria refuerza un poco la primera feria que se vio interrumpida y ahora se duplica con una propuesta de ajedrez que también es una actividad complementaria a la hora de lo lúdico, pero extremadamente formativa y entonces desde los cinco años va a haber también espacios para profundizar en el ajedrez. Y bueno, después de este espacio donde estamos paradas, que tiene su particularidad. Bueno, este espacio en el que estamos de pie en este momento necesita una pequeña ayuda de la tecnología. A ver, ahí está. Usted o yo, o usted, elige, por ejemplo, el tótem de Juana de Ibarburú, que es este que tenemos acá, y encuentra el poema La Higuera, obviamente es del libro Raíz Salvaje de Juana de Ibarburú. Recuerden que Juana siempre escribió como un lugar de maravilla que era Montevideo. Y van a encontrar que este poema es leído por Dayana Torena. Dayana Torena en sí nos sirve para unificar los distintos departamentos, el departamento de cultura y las distintas divisiones, porque es una estudiante avanzada de la carrera de actuación de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Como la EMAD también depende de cultura, generamos eso, un producto original pensado por nuestros actores que se están formando, que utilizan el instrumento de la voz, la ductilidad a la hora de la interpretación, para acercarnos textos de personalidades que nosotros queremos rescatar. Acá tenemos a Juana, aquí tenemos a Roy Verocay, porque tratamos de que sea realmente muy variado. Por este lado tenemos un Morosoli y de este lado, perdón, tenemos a Ida Vitale. Espalda con Ida Vitale, Roy Verocay. Así que por lo menos tenemos cuatro propuestas. La persona se coloca los auriculares y escucha todas las veces que quiera cada una de las versiones que hay en cada uno de estos lugares. Después deja colgadito el auricular acá y el que viene después lo elige y puede participar. Es un recurso más a la hora de convertir la literatura en feria, en una experiencia. Aquí hay libros para dibujar, para leer, para pintar, para descubrir, pero también hay todas estas propuestas ad láteres que se juntan a los costados del libro y que lo fortalecen. Compramos al libro de ajedrez, subimos a jugar ajedrez arriba. O al revés, vamos a jugar ajedrez arriba, nos gusta, venimos a ver si conseguimos un libro capaz que para principiantes. Pegamos unos saltos maravillosos en los inflables, hacemos los dibujos que nos gusta hacer. Atención que eso es una actividad al aire libre y se suspende si llueve, ojalá, porque todos necesitamos el agua estos días. Pero la actividad se va a desarrollar en la esplanada hasta las 16 horas. Después se pone un poquito frío y continuamos hasta las 20 aquí en la propia feria. Muchísimas gracias por estos minutos y la verdad que ya aprovechamos, invitamos a todos para esta gran propuesta que tienen acá en la Intendencia. El espacio es muy generoso, muy amplio, debidamente calefaccionado. Así que venir acá es un paseo. Ahí teníamos a María Inés Obaldía contándonos sobre esta propuesta en la Feria del Libro Infantil. Volvemos con ustedes. Divino Nadia, muchísimas gracias. Precioso, la verdad.